Hola y bienvenidos a mi canal. Nazli TV. Hoy estamos aquí con una noticia sobre Varysardus. Y. El Shinsangu. En mi canal. Veamos que pasa frente a Varysardus. Y. El Shinsangu. Puedes ver mi video hasta el final. Sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi video. Se sabe que Varysardus y El Shinsangu son muy amigos. La. Pareja. A. Menudo puede reunirse para disfrutar de los recuerdos que comparten entre sí. Especialmente El Shinsangu siempre trabaja para él con las canciones que canta para. Varysardus. Varysardus está casado con Gukseo Zai y tienen un hijo llamado Jenas. El Shinsangu lo ama mucho y siempre expresa su amor con las canciones que escribió para. El bebé de la pareja. Jenas. En la mayoría de las canciones que canta para Varysardus. El Shinsangu expresa. Palabras emotivas y pensamientos sobre su amistad. En sus canciones afirma que son muy amigos y que juntos siempre serán fuertes. Compartimos la importancia de la amistad entre los dos en sus canciones, compartimos tanto. Los días buenos como los malos. Prometemos que una fuerte amistad siempre estará con nosotros. En sus canciones da el mensaje de que su amistad será fuerte y permanente. En algunas de sus canciones, celebra el matrimonio de Varysardus y Gukseo Zai y expresa. Su amor por los hijos de la pareja, Jenas. Lo enfatiza en su canción. Siempre hemos decidido quedarnos como dos familias. Estemos siempre juntos. En la misma canción. También hay letras conmovedoras como crear una familia cálida. Siempre para darle a Jenas de momentos muy cariñosos y especiales. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.